Muy buenas tardes. Atentos a la última hora que se acaba de producir, lo acaba de anunciar. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, se marcha de la formación que él mismo fundó. Monedero, dimite. Creo que ha generado una enorme atención mediática y sobre el que voy a hacer una declaración. He tenido hace unos minutos una conversación con Juan Carlos Monedero. Ha presentado su dimisión de los órganos directivos de Podemos y ha aceptado su dimisión. Juan Carlos dimite después de cumplir con sus obligaciones como responsable de programa. Ha presentado el programa Marco, que será hecho público en pocos días. Es, como podréis imaginar, algo enormemente doloroso para mí. Juan Carlos no solamente es un compañero de años, es además uno de mis mejores amigos. Y ha sido y es una figura determinante para nuestras biografías políticas. Y, por supuesto, para Podemos. Desde hace meses vengo hablando con él que, de alguna manera, nuestra organización se quedaba estrecha para Juan Carlos. Quizá Juan Carlos no es hombre de partido. Juan Carlos es un intelectual que necesita volar. Así acaba de anunciar Pablo Iglesias desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid la dimisión de Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, número 3 de la formación, Paula del Fraile. ¿Tú estás en esa rueda de prensa? Cuéntanos. Sí, aquí estamos. Sigue todavía hablando Pablo Iglesias. Esperaremos cuando termine para poder preguntarle más detalles sobre esta noticia. Pero, como decíamos, avanzábamos. Juan Carlos Monedero ha decidido presentar su dimisión después de esa polémica que se formaba esta mañana tras unas declaraciones suyas, unas críticas al partido. Nos ha comentado Pablo Iglesias que él no comparte algunas de esas críticas. Otras sí que está de acuerdo. En parte, esa explicación nos daba Pablo Iglesias al principio de esta intervención. Nos decía que Monedero es más útil para el Partido Libre, que literalmente es un intelectual que necesita volar y que puede ser más útil para el cambio trabajando sin la losa de las responsabilidades orgánicas. Esos son los motivos que nos ha comentado Pablo Iglesias para la decisión de Juan Carlos Monedero. Pero, como decimos, más adelante intentaremos desarrollar esta noticia.